Hola, le dio pena, este, ya, que no, miren, venimos hoy de gemelas, porque no nos quedó de otra, nada, nos vamos a ir de viaje, a Jessy, sí, a enfrente, hacia allá, es 63, no, 67, ya sale, ya, ya, sí, y y Muy legal. ¡Suscríbete! 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 ¡Ya llegamos! Miren las caritas de cansancio Bueno, ellas no porque ellas durmieron 12 horas Seguida ¿Podemos ir por arriba o? Por donde quieran Yo siempre me voy por aquí Nos vamos a ir en metro Porque ellas nunca se han ido en metro Del aeropuerto a la ciudad Así es que decidí enseñarles Cómo se vive de pobre, ¿verdad? Esa es la pista de patinaje ¿Dónde? Ahí Aquí abajo? Sí Y ahorita vamos al metro a comprar Bueno, yo voy a recargar mi tarjeta Voy a recargar mi tarjeta porque ya no lo hice Miren, nada más la ponen aquí si ya la comprado Un plaza Hacienda Un plaza Un plaza Un plaza ¡Miren! ¡Qué pedoros ellos! ¡Nosotros aquí venimos! ¡Y el sitio sigue ahí! No, pues ya es que estuvimos aquí en el aeropuerto horas. Estuvimos horas comprando las tarjetas de T-Money para ellos, rentando en DS el aparato para el internet, buscando hotel porque apenas anoche nos dijeron que sí veníamos. Y pues nada, es cierto, no sabíamos. Chofa allá atrás, discreta. Sigue ahí. Ella me dijo que sí podía salir. Vamos a tomar ahorita el metro. ¿Cuánto costó el metro? Como 4,700 o algo así, ¿no? Como 5 dólares, cuesta 4 dólares. Porque venimos en plan de ahorrar. Miren estas banditas del metro son nuevas. Y ahora es más fácil porque agarramos su maleta. Y ya no la tienen que cargar. Vean la habilidad. Wow, y estaba todo en la vuelta así. ¡Eso es peligroso! Y ahorita, ¡fum! Y esto lo acaban de poner hace poquitito tiempo. Miren, bienvenidos a nuestro cuarto, que ya está desordenado. Aunque solo tengamos 5 minutos aquí. Cosas de la vida. El efecto romántico, ¿cuál es el efecto romántico? Este es nuestro baño. Ya lo tenemos. Yo traigo una llave. Este video se va a llevar como venida a Corea con 3 pesos. Ay, 3 pesos. Oigan, venimos 5 personas. 9 días. ¡Qué pena! Y son... ¡Fueron 10 mil pesos! O sea, fueron 200 pesos por... Por persona, por día. Está bien, ¿no? Pues sí, si quieren venir así, sí. No, sí está bien. Yo dije, nos quedamos en el que quieran, pero... No, ya está bien. Ellos me dijeron que no. Tiene baño. Y aparte lo metieron a 48 meses y... Tienen baño. Muy bien. Tina. Sí. Tina, el baño está muy amplio, más que la habitación. Lo que sí es que el área donde está no está tan padre, porque es un área donde hay muchos viejitos. Pero, ay, no pasó nada. Nos vemos muy así. Porque yo no creo que el de Ginés está así. Ahorita estamos en un lugar que se llama Dongmyo. Muy bonito. Aquí se llama Dongmyo y hay un tianguis. Y pues ahorita estamos dando una vueltecita por aquí. ¿De dónde vas? México. Miren, ahí está Dongmyo. Agárrala, agárrala, agárrala. Este es el chonguíe 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 chonguíe. O sea, antes estaba y lo quitaron y lo hicieron camino normal. Pero luego el gobierno decidió que quería hacer un Seúl más verde, más ecológico. Y lo volvieron a hacer. Entonces, ahorita es prácticamente falso. Venimos a un restaurante temático. Y nos tocó, aparte está padre porque nos tocó sentarnos en el piso. Es la mejor experiencia. ¿Te estamos en vivo? Sí, en todos los lugares. A ti ya te conocen. Miren, esta es su primer comida coreana. Que provecho y que te cuido. Gracias. Bueno, ese caldo que trajeron se llama kimchi jjigae. Y es como una sopa de esto. Lo más tradicional. Sí, se come en todos lados y es rico. Y tiene carne de cerdo. Este se llama sambietang. ¿Ah, es el pollo? ¿Cómo está el? ¿Ven ya el chiguel? ¿Ven ya el chiguel? Mira, mira. ¿Es el kimchi? Sí, también. ¿Es el quinsol? Este es un pollo y adentro está relleno de arroz y zengibre. Así es que este va a ser bien. Sí. Y tiene dátiles también. Este se llama doyjanjigae. Siempre que pides esto, se regalan esta sopita. Esta sopa la hacen con esto. Y mucha gente dice que es difícil el sabor porque es medio fuerte. Y el otro es quinsol. Así es que todos pueden probar de todo. Ok. Ok. Este es un chiguel. Esto es un chiguel. Este es un chiguel. Y el chiguel. Miren, aquí hay otro osito brown Miren, ahí está Twice ¿Qué? ¿Por qué? Miren, aquí hay otro osito Está patrocinado por Spray Está súper bonito el clima del día de hoy El hermosísimo TDP Miren, anda probándose la moda coreana El Opa mexicano No, 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 no Un, un, un Un, un, dos, tres, cuatro, cinco Hola La verdad es que ya estábamos bien cansados Y ahorita solo nosotras tres, este, pues Nos bañamos Nos bañamos Se quedaron dormidos Nos bañamos y nos arreglamos porque los otros dos se quedaron dormidos Y estamos esperando un taxi para ir a la fiesta de la independencia Y ya Este, pues nada Hola Ay, la verdad es que estoy bien cansada Selfie time Y hoy traigo puesto un vestido, ustedes no ven Pero, ah, ella también tiene puesto un vestido Pero corto, muy corto Ay, ¿yo no será este? 38 38 Es 38 No, ¿verdad? Ah, no, 28 28 Ah, sí, traigo puesto un vestido Pero con tenis Pues estamos esperando a Jessy a ver acá Es un poco confuso en esta cámara ¿Por qué? Porque el lente está aquí, pero siempre me veo aquí Ah, sí, entonces va a salir en los videos como que estás viendo acá Hola, ¿Añón? ¿Añón? Mira, esa chapa trae la playera que te ibas a poner tú ¿Es cierto? ¿Cómo estás? Ay, no me visite Ay, no me SMS ¿Quéalan las cosas? Oigan, ahora sí vean bien a quién me encontré aquí. Bueno, no me la encontré yo, la cité aquí. Jessy, ¿no quieren tomarse una foto? ¿No se quieren tomar la foto con el mariachi? ¿Ya se la tomaron? Pero ellos no van a cantar. Sí, sí van a cantar. Siempre cantan. Puni, como siempre. Miren, ahora sí vean. Yo iba a decir qué guapas y tú... Hay mucha celebridad aquí. Miren el águila, muy elegante. Miren el águila, muy elegante. ¿No? ¿Estás supuestamente que lo hicimos? Sí, porque está aquí. Miren el águila, muy elegante. No, 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 no. ¿Ya? Tiene no. Firme, ya. ¡Mexicanos! ¡Vivan los héroes que nos dieron patria e independencia! ¡Viva! ¡Viva México! ¡Viva! ¡Viva México! 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 ¡Vamos!